Los medios occidentales mienten, pergiversan y manipulan o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la Propaganda Occidental. Hoy sí que sí, espero que ya me veáis mejor cara. Vamos a comenzar con el informe habitual y os tengo preparada información de primera mano. Además, información bastante objetiva en términos de que no voy a tratar de tomar posición por ningún bando, sino que quiero ofreceros la información más objetiva posible. No puedo desvelar mis fuentes, pero lo cierto es que ahora están ocurriendo muchísimas cosas dentro de la Federación de Rusia. Pero antes de que comencemos, me gustaría tomarme un momento solamente para agradeceros todo el cariño y todo el apoyo que he sentido después del vídeo de ayer. Es cierto que al final reportar desde la zona de un conflicto bélico pesa, pesa muchísimo. Ayer me derrumbé. Todos aquellos, porque ya aparezco con el filtro habitual, todos aquellos que queráis verme sin filtros, pues tenéis ese vídeo, de verdad, no sabéis cuánto me llega todo ese apoyo que me brindáis. En ese vídeo en particular me quedé absolutamente abrumada. Hay una tremenda cantidad de likes, hay una tremenda cantidad de comentarios. He estado leyendo muchísimos de ellos que obviamente, pues ya veis, ¿no? Me han dado ánimos de sobra para seguir adelante. Y no sé, no tengo palabras para expresar todo el agradecimiento que siento. Y si bien ayer lloraba como por ese desbordamiento, no sé si existe la palabra, de sentimientos y de emociones, después volví a llorar, pero ya de la emoción de la gran comunidad que hemos creado, de lo parecidos que al final terminamos siendo entre nosotros porque muchos me habéis dicho que os suceden cosas similares, cómo reaccionáis, en fin, me sirve muchísimo y creo que este vídeo, ese vídeo, se va a convertir en uno de esos a los cuales voy a volver cada vez que tenga un momento de bajón. Gracias porque no solo estoy haciendo lo que más me gusta, sino que además lo estoy haciendo para una comunidad a la que realmente aprecio y es un placer trabajar junto a vosotros. Dicho esto, vamos a comentar un asunto que ha sucedido hace poco en la Federación de Rusia y es que tras la inauguración de Vladimir Putin hablábamos de que habría cambios dentro del gobierno de la Federación de Rusia. veníamos comentando que esos cambios muy probablemente se producirían a nivel del Ministerio de Defensa y entonces mencionábamos esa posible vuelta del general Surovikin que a todo esto se espera que llegue a Moscú el día 16 de mayo, o sea, quedan tan solo dos días y muy probablemente, si no ahora mismo, sí participe activamente de ese nuevo Ministerio de Defensa que se está creando a día de hoy y que a Ucrania particularmente le traerá muchísimos problemas y también en parte a la Federación de Rusia o al Ministerio de Defensa actual tal y como lo conocemos a día de hoy. Me gustaría que este vídeo sea lo más sincero y lo más objetivo posible en términos de que los medios occidentales hablan de que en el Ministerio de Defensa se han producido muchos cambios a raíz de la corrupción que había en él mismo. El ministro de Defensa ha cambiado, ha sido una tremenda sorpresa para todos. Antes era Sergey Saigú que a todo esto ya no contaba con tanta popularidad dentro de la población rusa, sobre todo la parte más patriota de la misma, ya mostraba cierta reticencia. Desde un punto de vista era una persona bastante cómoda dentro del gobierno porque todo lo que fuera mal, cuando se tiene una persona poco popular al cargo de un ministerio, pues de alguna forma siempre cuelga de esa persona. Ah, bueno, pues todo lo que ha salido mal tiene que ser el ministro que no es demasiado querido entre la población. Pero además tenemos que ser absolutamente sinceros. Yo al final tengo de alguna manera dos patrias, ¿no? La primera y la original, por así decirlo, que es la Federación de Rusia y la segunda que es España. Y os aseguro que el asunto de la corrupción está absolutamente presente en prácticamente, yo diría que en todos los países a nivel mundial, ya me diréis, aquí la comunidad, esta nuestra comunidad, es absolutamente internacional. Podéis ir poniendo en comentarios los que seáis de México, Argentina, los que seáis de Estados Unidos, si en vuestros respectivos países hay o no hay corrupción, os puedo decir tanto de Rusia como de España que es el pan nuestro de cada día. Y si os contara, no puedo contaros ciertas cosas de España porque yo es que creo que directamente después, ¿no? A poco que pise España para arreglar papeles o hacer cualquier tipo de gestiones, me van a terminar encerrando en algún sitio. Así que de momento este tema lo vamos a apartar para cuando cambie el gobierno. Y obviamente la Federación de Rusia no es ninguna excepción, ¿para qué nos vamos a engañar? Sin embargo, el tema de la corrupción no ha sido ni mucho menos el principal por el cual se ha producido este cambio dentro del Ministerio de Defensa. Ahora el nuevo ministro, nombrado por Vladimir Putin, es una figura absolutamente desconocida. Se estaba barajando la figura de Alexei Jumin, que es un gobernador, sí, muy querido por la población, además es una persona tremendamente relacionada con el mundo militar, es un militar. Sin embargo, ahora, al cargo del Ministerio de Defensa, Vladimir Putin ha decidido oponer a un civil, como siempre. Es típica decisión de Vladimir Vladimirovich, es decir, pues una decisión que absolutamente nadie se espera, que para todo el mundo es una tremenda sorpresa. Esa no solo viene del ámbito civil, sino que además viene del ámbito económico. Es una persona, Andrei Bilousov, es una persona que antes llegó a encabezar el Ministerio del Desarrollo Económico, también estuvo al cargo de, estuvo como en un puesto de viceprimer ministro, es decir, pues sí que es una figura dentro de lo que cabe, dentro del mundo político de la Federación de Rusia bastante conocida. Sin embargo, a nivel internacional, poco conocida o nada conocida, e incluso dentro del Ministerio de Defensa, poco conocida o nada conocida. Veréis. Obviamente, sí, en el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia había corrupción, pero Vladimir Putin no nació ayer y sabía perfectamente que esto se estaba produciendo. Hace poco se venían produciendo algunos cambios, algunos movimientos, en el sentido de que el segundo, uno de los viceministros de Serguéi Saigú, fue detenido precisamente por el tema de la corrupción, porque supuestamente alguien le dio, yo creo que un millón de rublos para que hiciera, pues no sé qué cosa, ¿no? Un soborno normal y corriente. Veréis. Normalmente las cantidades de las cuales estamos hablando, al hablar de figuras tan sumamente importantes, no se asemejan ni mucho menos a un millón de rublos. Ahora mismo un euro son más o menos 100 rublos, o sea que haced vosotros mismos la conversión, muy probablemente por un millón de rublos ese señor ni siquiera se hubiera levantado de la silla. Es decir, que ha habido una decisión política de comenzar a levantar de alguna forma las alfombras dentro del Ministerio de Defensa, y acto seguido, pues se ha venido ese asunto de que había que cambiar de gobierno tras la inauguración del presidente, y el presidente tenía que proponer al nuevo Gabinete de Ministros, entre los cuales, pues ya en el cargo del Ministro de Defensa, aparece André Bilaúlsov, y Serguéi Saigú, es cierto que lo van a retirar con honores, va a pasar al cargo del secretario del Consejo de Seguridad, que bueno, pues es un órgano consultivo, es un órgano importante, pero dentro de lo que cabe, ni mucho menos tan importante como el Ministerio de Defensa. Él estuvo prácticamente 12 años al cargo del Ministerio de Defensa, nadie va a hacer ese como pasillo de la vergüenza, o sea, ahora sus segundos sí están siendo detenidos, ya el primero, el viceministro Timur Ivanov, si no me equivoco, y también hoy mismo también ha habido otras detenciones que creo que tienen que ver con los recursos humanos del Ministerio de Defensa, vamos, la comandancia de recursos humanos, o como lo queráis denominar, es decir, la persona más importante, que estaba al cargo de todos los soldados que hay dentro de la Federación de Rusia. Obviamente, sí, la corrupción es algo así como la razón oficial, sin embargo, teniendo en cuenta que a quien están poniendo es un economista, aquí hay toda una multitud de lecturas, ninguna de las cuales es buena para Ucrania, ni tampoco es buena para Occidente, y es muy problemática para los que están actualmente en el Ministerio de Defensa, porque obviamente lo que es la cúpula gobernante va a cambiar, porque la cúpula gobernante generalmente la pone el ministro, es decir, la tenía puesta Sergui Saigú, ahora va a llegar Andrei Bilogosov, y fijaos hasta dónde es importante la decisión de Vladimir Putin de poner a un civil, y no solo a un civil, sino que a un civil economista, al cargo del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, que dentro del mundo militar, en absolutamente cualquier país, la gente al final se conoce y termina arreglando asuntos en términos de, pues tú, ¿dónde hiciste el servicio militar? Pues yo en tal sitio, y yo en cuál sitio, y a quién conoces, y con quién hiciste la mila, al final siempre termina habiendo como una serie de conocidos en común, amigos en común, así que los asuntos de alguna forma se quedan en casa, dentro del Ministerio de Defensa, sin embargo, cuando llega un civil con su equipo, lo que sucede es que él no conoce a nadie, no tiene relación con absolutamente nadie, arreglar asuntos militares con un civil, es muchísimo más complejo, es decir, hay cosas que se hubieran tapado si hubiera llegado otro militar, y que muy probablemente no se vayan a tapar llegando un civil. Sin embargo, el tema principal aquí, siendo André Bilosof un economista, y estando como muy centrado, ¿no?, en todo este asunto económico, no tienen que ver tanto con la corrupción. Por supuesto, hay que poner orden en el Ministerio de Defensa, y por supuesto, van a limpiar. Ha habido una decisión de cambiar absolutamente toda la cúpula del Ministerio de Defensa, y de cambiar de alguna manera el Ministerio de Defensa, pero cuando a un gobierno, e incluso cuando a una empresa privada, a quien ponen de jefe es a un economista, o a una persona de un departamento que tiene que ver con la economía, generalmente lo que buscan, eso bien en la empresa privada, prácticamente siempre tiene que ver con ahorrar los costes, y en empresa estatal, o en este caso en un ministerio, un ministerio tan sumamente importante, y más ahora dentro de la operación militar especial, como el Ministerio de Defensa, tiene que ver sobre todo con optimizar procesos, también optimizar costes, es decir, poner a funcionar a plena potencia lo que es el complejo militar industrial de la Federación de Rusia. Estaba funcionando, estaba funcionando tremendamente mejor porque el occidental, sin embargo, le faltaba de alguna manera como ese factor de eficacia, ese factor de eficiencia, que generalmente suele venir de la mano, o bien de la empresa privada, o bien de una persona que sabe contar el dinero, y que sabe gestionar. El que viene ahora es un absoluto gestor, y lo que tiene que hacer es gestionar, lo que tiene que hacer es que las cosas funcionen, lo que tiene que hacer es que las cosas lleguen al frente, es decir, que el dinero que se destina llegue al frente en mayores cantidades, es decir, hacer que toda la maquinaria, armamentístico, militar, de la Federación de Rusia, funcione, y lo haga mejor que nunca, y lo haga mejor imposible. Y en este sentido, a esta decisión de cambio de la cabeza del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, muy probablemente se le sume también una decisión que quizás llegue algo a posteriori de cambiar también al GEMAT, es decir, al jefe del Estado Mayor, o comandante en jefe del ejercicio de la Federación de Rusia, como lo queráis denominar, al segundo, ¿no? Al segundo ya de cargo militar, porque no es tan importante que el Ministro de Defensa sea un militar, sin embargo, pues el que está al cargo de los militares, sí tiene que ser militar, vamos, sin ninguna excepción, y aquí es donde nos viene otra vez a la cabeza la figura de Sergui Surabiquin, es el general Armagedón, tan conocido ya no solo en la Federación de Rusia, muy querido en la Federación de Rusia, muy querido por los militares de la Federación de Rusia, muy, muy tremendamente apreciado por los militares, sino también muy conocido y muy apreciado por aquellos que apoyan a Rusia, ¿no? A nivel internacional, muy temido por aquellos que no apoyan a la Federación de Rusia, y claro, el Ministerio de Defensa ahora, tal y como se está gestando, tendrá que dar resultados, y los resultados dentro de la Operación Militar Especial, desde que Sergui Surabiquin formó parte de la comandancia que estaba al cargo de la misma, es decir, de la Operación Militar Especial, obviamente, venían prácticamente por sí solos, están tremendamente, los resultados más importantes de la Operación Militar Especial, le voy a decir, incluso así, están directamente relacionados con la figura de Surabiquin, con la figura del general Armageddon. Así que, ahora, Gerasimov de momento conservará su puesto, pero muy probablemente esté ya cada vez más cerca de la salida, lo van a retirar por supuesto con honores, además, él ya tiene muchos años de servicio y necesita ese merecido descanso, también por la situación personal, por la situación profesional, es un cúmulo de cosas, Surabiquin es un hombre muchísimo más joven, es un hombre con muchísima experiencia, es un hombre con muy buena imagen, con tremendamente buena reputación y claro, es un hombre que viene fenomenal a la hora de promover, también hacer popular la figura del nuevo ministro porque va a ser como un dúo de personas recién llegadas, sin embargo, un tándem muy muy fuerte, uno, la idea es que sepa gestionar, que gestione y que haga que todo el complejo militar industrial ruso y por lo tanto también el ministerio de defensa de la federación de Rusia sea cada vez más letal para los enemigos del país y el otro pues que haga exactamente lo mismo pero a nivel del ejército de la federación de Rusia, es decir, en resumidas cuentas de esto vamos a hablar muchísimo más vamos, yo diría que más de un informe, o sea, esto lo vamos a detallar por activa y por pasiva pero se resume, sin duda alguna en que son muy malas noticias para Ucrania pareciera como lo van a vender muy probablemente los medios occidentales que es mala noticia para la federación de Rusia sin embargo en Rusia a nadie le sorprende el tema de la corrupción y todo el mundo entiende perfectamente que la corrupción tan solo es un pretexto para realmente darle un giro casi de 180 grados al ministerio de defensa y hacerlo funcionar de una forma antes desconocida pero para Ucrania son pésimas noticias sobre todo si termina volviendo el general Armageddon y por lo tanto para Occidente también es una noticia tremendamente mala porque la federación de Rusia va a encontrar su cada vez mayor potencial y descubrir por así decirlo su cada vez mayor potencial militar y claro al descubrirlo se lo va a mostrar al mundo entero y por supuesto se lo va a mostrar a Occidente ya me diréis que opináis si os parece que este cambio es esperanzador si es bueno para Rusia si no lo es tanto me encantará leer vuestras opiniones y una vez más un montón de gracias por estar ahí al otro lado no sabéis hasta qué punto es importante tremendamente importante seguimos informando